Bien compañeros, mira en esta hermosa mañana me encuentro acá en RR Motos, tu tienda de respuestos acá en este hermoso cantón Arajuno, que hermoso Arajuno, un potencial turístico, pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en las motos y vamos a tener ese gusto de dialogar con este gran técnico especializado en motos, compañero, buenos días, de ecuatorianos triunfadores les saludamos, ¿cómo ha pasado? Muy buenos días, bien, aquí con calor No, pues Arajuno lo mejor, vea compañero, RR Motos lo mejor de acá de Arajuno y para mí una linda oportunidad proyectarle a usted como un emprendedor, un técnico emprendedor y lo importante que todos los trabajos que realiza acá RR Motos son trabajos garantizados, son trabajos de calidad, compañero Claro, aquí garantizamos el trabajo en lo que hacemos, en todo lo que es motos, sistema eléctrico Repuestos Repuestos Que lindo, que lindo Oigan compañeros, acá en RR Motos tú vas a encontrar desde una llanta, un repuesto para tu motocicleta y lo más importante que todo el servicio de mira, ahí está el almacén de repuestos Necesitas un aceite, necesitas algo para las luces del sistema eléctrico de tu moto o sencillamente cual esquier repuesto que tú necesites algún empaque, acá en RR Motos encuentras lo mejor de lo mejor compañero Bueno, RR Motos trabaja de lunes a domingo y lo más importante que todos los trabajos, mira como llegan las motos acá a RR Motos, una llanta o sencillamente tu vehículo necesita un mantenimiento, una reparación, RR Motos es lo mejor de lo mejor Y vean, este gran técnico emprendedor, que lindo haberle trabajado y compañero, que está realizando ahí esa situación, para que la gente conozca Bueno, estamos cambiando aquí, es una mostaza, las zapatas para que pueda frenar Correcto, para el sistema de frenos de la moto, verdad, que lindo, vean compañeros, ahí está todo el engranaje y los repuestos están ahí En todo caso, vean compañeros, hablar de RR Motos es hablar de tecnología, es hablar de experiencia, ganas de hacer las cosas de excelentemente bien Y lo más importante que RR Motos acá en Arajuno está a tu servicio, al servicio de toda la comunidad Tu motocicleta en perfectas condiciones para el área laboral, para el trabajo, para el transporte, para todo lo que tú hagas RR Motos, compañeros de Arajuno, lo mejor de lo mejor Oye compañero, en estos últimos minutos, ¿con quién tengo el gusto inmenso? Con, estimado, me llamo René Araque Soy de la ciudad del Puyo, pero mi tierra siempre ha sido aquí, el cantón de Arajuno Yo nací aquí y salí de aquí Que lindo Oye compañero, pero lo importante del caso que acá en Arajuno Es una tierra linda, hermosa, que están invitados todos, ya sean turistas nacionales, internacionales, deportistas, de motos Pueden recorrer todo el cantón, toda la geografía de nuestro hermoso cantón Arajuno Y lo más importante, RR Motors es tu garantía Compañero, le dejo el canal abierto Ah, pero le voy a decir algo especial que nadie le ha dicho a usted en la vida Usted nació para triunfar Claro, todos nacimos para triunfar Por favor Hay que ir adelante y cualquier meta o sueño que se tenga Hay que ir adelante, con mucho gusto Le voy a dejar el canal abierto para que usted les haga una cordial invitación a toda la gente que tiene sus motos acá en Arajuno Visiten R Motors, trabajo moderno, garantizado, repuestos Un trabajo bastante, yo diría, sincronizado con la tecnología Y lo más importante que es un trabajo eficiente Le dejo el canal, esto se va a quedar para la historia, para su canal Y con mucho gusto Bueno, he dado la cordial invitación a que se acerquen acá A talleres de RR Motors, de aquí, Cantón Arapuno Y invitar a todos los motociclistas que vengan a conocer Arapuno Que es un cantón recién iniciando en la... que es en emprendimiento Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí Claro, correcto Y la garantía de R Motors, ya sea en repuestos En lo que es servicio técnico garantizado Y también buenos precios, ¿verdad? Exactamente Oye compañero, la última pregunta No quiero ser, pero es importante Tal vez un teléfono o WhatsApp Porque a veces se daña la moto Le dicen, oye, puedes... Claro, pueden llamar al número 095-99-5155-7 Que es de Claro Aquí es la señal más que es conocida, Claro Por favor No hay otra señal más Y la dirección para las personas, de repente, turistas que vienen con sus motos no conocen No, estamos al lado de la esquina del municipio del Cantón Arapuno En la avenida Dayuma Y no me recuerdo el otro nombre Bueno, pero lo importante es que R Motors es R Motors Compañeros, este reportaje lo vamos a encontrar como R Motors Arajuno Ecuador Ecuador Se queda para la historia Y como les digo, vean, en la vida, pues Los mejores perfumes son frascos pequeñitos Vean, patuchito el técnico, pero bien puestito Bendiciones, es el sentido del humor para que la gente No, así dicen, que la mejor esencia viene del mejor Bendiciones, el éxito Chao, gracias, bendiciones Gracias 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 noticias